Hola Bambinis, espero estén muy bien porque hoy les voy a contar acerca de un hotel padrísimo y les voy a proporcionar todo lo que ustedes necesitan saber antes de visitar el Hotel Huascasierra Verde Hotel Anglamping este mismo ubicado en el estado de Hidalgo recuerden que este video no está patrocinado por el hotel ni por alguna agencia de viajes por lo que pueden confiar 100% en mis reseñas ya que no tengo compromiso alguno con nadie y bueno aunque lo tuviera Bambi no saben que yo siempre les voy a decir la verdad en este video vamos a ver lo siguiente la ubicación del hotel, la descripción del hotel, la descripción de la habitación tipo glamping las actividades que se pueden realizar dentro del hotel y por último los precios de hospedaje el hotel se encuentra ubicado sobre la carretera a Huasca de Ocampo, kilómetro 5.3, Huasca de Ocampo, Hidalgo, México el hotel está a tan solo 2 horas de la Ciudad de México únicamente para llegar desde la Ciudad de México hay que pagar una caseta con un costo de 60 pesos ahora bien vamos a describir el hotel y el glamping comencemos primero por definir qué es glamping qué es eso, de dónde salió, por qué se llama así y bueno la palabra glamping es una fusión de la palabra glamour y de la palabra camping en pocas palabras es acampar con glamour al aire libre y con las comodidades de un hotel ahora bien, una vez que llegas al hotel debes realizar el check-in el cual se realiza a las 3 de la tarde en el área de recepción que por cierto la recepción está hermosa, está increíble parece sacada de un libro de cuentos de hadas es muy cálida y está decorada con muy buen gusto les juro que yo me sentí en una villa en los Alpes suizos estaba demasiado bonito el hotel cuenta con 3 opciones de hospedaje habitaciones tipo hotel como todos nosotros las conocemos también cuenta con 10 glampings y una cabaña tiene un restaurante, un bar y cuenta con muchísimas actividades por lo que es imposible que te aburras dentro del hotel como son canchas deportivas, fútbol, basquetbol, voleibol, albercas, tirolesa, bicicross, juegos infantiles, fogatas nocturnas y caminatas por el bosque ahora sí quiero describirles a detalle el glamping este tiene forma de iglú como podrán observar y está construido en la parte de abajo con concreto y la parte de arriba está hecha con un material tipo lona la habitación está pensada para 4 personas ya que cuenta con 2 camas matrimoniales una mesa de centro, un sofá, baño completo y por si se lo preguntaban, sí, sí cuenta con luz eléctrica por lo que sí puedes cargar tus celulares o aparatos electrónicos es importante que tomen en cuenta lo siguiente la habitación tipo glamping no cuenta con teléfono, televisión y aire acondicionado lo cual está bien ya que así se logra simular la experiencia de estar acampando y por ende se experimenta esa sensación de aventura eso sí, quiero advertirles que la zona de Huasca es demasiado fría y hace un aire muy fuerte por lo que si además vas en época de invierno toma tus precauciones ya que el frío y la humedad que se genera dentro del glamping es inconmesurable, está cañona al grado que me dormía con mamelucos, sudadera y una chamarra puesta imagínense eso y bueno, además pedí 4 corchas extras y por si fuera poco, me proporcionaron un calentador ahora sí, pasemos a las actividades empecemos con el restaurante que se llama Woda recuerden que el costo de la habitación incluye desayuno tipo americano de 8 a 11 de la mañana ya saben, fruta o jugo, café, huevos al gusto o chilaquiles el menú del restaurante incluye platillos como carnes, pescados, pastas, hamburguesas y snacks los precios de la comida oscilan entre los 100 a 350 pesos cuentan con un menú infantil de 70 pesos y el bar no puede faltar bambinis desde luego que hice parada obligatoria cuenta con precios accesibles por ejemplo, una cerveza cuesta entre 45 a 60 pesos un ron cuesta 70 pesos y un tequila 90 pesos en promedio la verdad, el bar está muy bonito me gustó, está acogedor y bueno, yo estaba muriendo de frío pero gracias a las bebidas pude entrar en calor y bueno, les dejo las imágenes de este bonito lugar y bueno, les dejo las imágenes de este bonito Gracias por ver el video. 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 Cabe aclarar que la reservación la hice directamente con el hotel sin intermediario alguno. Y bueno, mi conclusión acerca de este gran lugar. La ubicación del hotel es muy buena. Todos los lugares de interés están a 10 minutos en automóvil. Por ejemplo, los prismas basálticos, el centro de Huasca y el museo de los duendes. El servicio de atención del personal es muy bueno. Bueno, el hotel y las habitaciones están en buenas condiciones. Las áreas verdes del hotel son increíblemente hermosas. Las actividades son variadas, buenas y muy seguras. Y bueno, ahora bien. Si tuviera algo que criticarle al hotel sería lo siguiente. Camas y almohadas no me gustaron mucho. No están tan cómodas como yo esperaba o pensaba. Y el wifi de la zona de glamping falla bastante. Ya sé, ya sé, bambinos. Ya sé que vas en modo aventura y no necesitas internet. Pero ustedes saben que me dedico a esto y sí tuve algunos inconvenientes. Y bueno, mi conclusión final es que el hotel es hermoso. Si tienes familia, amigos o pareja, tienes que visitarlo. Este lugar tan increíble, este hotel tan bonito, se lleva una calificación de 8.8. Bambinos, saben, soy muy estricta. Ay, según yo. Sin duda pienso regresar al hotel. De hecho, ya ando preparando mi regreso, bambinos. A ver si nos encontramos por ahí. Y por último, quiero agradecerles a todo el staff del hotel por su buen servicio. Solo me queda decir gracias, Hotel Huasca Sierra Verde, Hotel Anglamping. Nos vemos en un próximo video, bambinos. Si les gustó, dejen su hermoso like. Pueden compartirlo con personas que ustedes sepan que aman este tipo de conceptos. Bueno, bambinos, me despido. Los quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.